Buenas tardes a los diferentes medios de comunicación de la provincia y del municipio de Higüey. Mira, sobre la situación del país, ahora mismo estamos en velo en razón de la inseguridad ciudadana y ahora mismo los que están al frente de los estamentos públicos están distraídos con reforma constitucional y hay un descuido totalmente y no hay una política criminal definida del Estado. El Estado es la institución que debe velar por crear los mecanismos de eficacia, de poderle brindar a la ciudadanía una seguridad eficiente y de calidad. Usted pudo ver la situación que le pasó al ex pelotero David Ortiz, pero no solamente a David Ortiz y a otros más, en seguridad de la esposa del presidente de la República y otros ciudadanos que viven, que andan en la calle, que vienen haciéndoles aporte a la sociedad, pues se ven compelidos, se ven en peligro porque el Estado no ha creado una agenda, una política definida de cómo atacar con la delincuencia, con los males que afectan al país. Yo soy de los que entiendo que ya este gobierno está desgastado, porque ¿qué puede ofertar Danilo para una posible reposturación? No puede ofertar nada porque realmente el país ha continuado por el mismo camino de lo que es la corrupción, de lo que es la impunidad y no va a haber más otra cosa que solamente lo que han dicho las encuestas. La encuesta ha dicho que en la República Dominicana el 65% de los dominicanos están hartos del PLD, lo pone en clase de forma específica del PLD. Él quiere decir que el PLD no puede, no puede, no tiene y no le va a ofertar otra cosa más que lo mismo al pueblo dominicano. El órgano que le garantiza a un país estabilidad se llama la justicia, el órgano judicial. Sin embargo, en este momento está siendo muy cuestionado porque hay muchos delincuentes en la calle que no se sabe cómo diablos han salido de ahí. Mira, yo te puedo decir, hermano, lo que pasa es que es un populismo, porque fíjate, lo que pasa es que hay denuncias, hay querellas, que si usted como víctima interpone una querella en contra de Juan Pérez y usted no le da seguimiento, hay un plazo razonable. Porque el asunto es que la sociedad tiene que conocer el procedimiento en la justicia. Usted pone de una denuncia una querella, usted debe darle seguimiento. El imputado no puede durar dos años o un año guardando prisión por una simple denuncia, porque entonces esa prisión se convierte en una pena anticipada. Si usted como dueño del caso, como víctima, usted no le da seguimiento, pues el Ministerio Público que está cargado de casos, porque yo puedo reconocerlo, porque estuve en los ámbitos judiciales, donde un Ministerio Público tiene 800, 1200 expedientes, no va a estar pendiente solamente en el caso de Juan Pérez, poniendo un ejemplo. Entonces, yo lo que creo es que la justicia ha ido mejorando, y más si me con el nuevo presidente, ese es mi punto de vista, con el nuevo presidente que fue electo, que conozco de su calidad, porque fue director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y cuando yo estuve formándome en la Defensoría Pública, Luis Molina, yo entiendo que va a marcar un precedente, un antes y después, con el anterior Mariano Germán. Puedo decir que Subero Isa fue el mejor juez de la Suprema Corte de Justicia. Ahora yo creo que Luis Molina, que fue discípulo de, discípulo quiero decir, que trabajó con Jorge Subero Isa, él tiene los mecanismos, tiene el librito de su profesor, y yo creo que podría hacerlo bien. La justicia lo que hay, señores, es saber los pasos que hay que dar, tener la paciencia, porque a veces uno quiere que amarren a fulano, y que lo lleven a la horca, y esa no es la justicia. La justicia es reclamar, llevar pruebas para que condenen al presunto responsable. Agotar el procedimiento. Agotar el procedimiento. Y los plazos, una prisión tiene un plazo. Una persona que le interpongan tres meses de prisión preventiva, el código dice que no puede pasar de un año guardando una prisión, si no se le termina su proceso. Y el máximo que puede durar en un proceso, ahora mismo son cuatro años. Entonces, las personas que son víctimas, llámese de cualquier delito, lo que tiene que mantenerse constante, para que pueda ver y lograr que su presunto responsable cumpla la condena que corresponde. Bueno, que importante.